Muy buenas chicos, estoy reaccionando a Marcelo Barovero, el nuevo portero del Burgos de la segunda B española. Sorprendentemente chicos, deja el portero argentino Monterrey en donde ha militado las últimas dos temporadas. También fue portero de River en cuatro temporadas y bueno, pues ha sido una noticia que ha sorprendido un poquito aquí en España, ¿no? Como un portero del nivel de Barovero, ya la edad que tiene, que es bastante mayor, pues se ha recalado en la tercera categoría del fútbol español. Cuando pues yo creo que para haber jugado incluso en un segunda división aquí en España o en algún primera incluso, pues le llegaba todavía el nivel, ¿no? Y bueno, un poquito sorprendentemente y también un poquito tiene un poco de lógica porque los dueños del Burgos son unos empresarios o alguien importante que ha estado allí relacionado con el mundo del fútbol de Argentina, ¿vale? Ahora mismo no recuerdo qué enlaces tenía, ¿vale? Pero sí, que era gente importante y famosa allí. También sorprendentemente está jugando Pisculichi, yo no me acordaba, también es jugador de River Plate y Mallorca entre otros. Y no sabía hasta cuando he estado un poquito investigando el tema del Burgos, fichaje Barovero y demás, pues ese fichaje y digo, pues algún día a lo mejor cae una visita allí por Burgos y ir a ver a estos dos grandes, ¿no? Pues nada, chicos, hoy os traigo este reaccionando. Si os gusta este tipo de vídeos, que volvamos al canal a traerlos y demás, agradece muchísimo que dejéis ahí un buen like, que os suscribáis. Esto es totalmente gratis, tenéis ahí el botón, chicos, y no cuesta nada, aparte de que os avise para próximos vídeos y también para que siga creciendo, ¿vale? Así que nada. Bueno, hablando un poquito de Barovero, antes de ver ya sus mejores vídeos o mejores paradas de esta última temporada que he estado viendo, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de este jugador para quien no lo conozca. Tiene una Libertadores que ganó con River en la 14-15, ha sido campeón de la CONCACAF en la temporada anterior, creo, con Monterrey. Esta temporada ganó con Monterrey la Liga Mexicana que, bueno, in-streaming se entró, si no recuerdo mal, en los play-offs, en la liguilla, ¿no? En la penúltima jornada. Y al final, pues, fue subiendo, fue subiendo, ¿no? Pasando eliminatorias y al final acabó ganando, ¿vale? Y, bueno, tiene una recopa sudamericana también ahí con River, la Liga Argentina. Bueno, es un jugador grande, ¿no? Por así decirlo, para un segundo a B en España. Es un pedazo de jugador para esa categoría. Y, bueno, como habíamos dicho, ha estado cuatro temporadas en River, luego pasó dos temporadas por Necaxa en el fútbol mexicano ya y hasta llegar a Monterrey, donde ha militado las dos últimas temporadas. Hasta ahora, su fichaje por el Burgos. 36 añitos tiene, ¿vale? Y, bueno, pues, vamos a ver sus mejores paradas, o sí, de esta última temporada, creo que es. No sé si será de la 18 o de esta última temporada jugada, ¿vale? Pero, bueno, vamos a ver qué tal para este portero. Y, bueno, vamos con el vídeo. Bueno, ahí lo tenemos, chicos. Es Marcelo Barbero, ahí con la camiseta de Monterrey, su último club. Y, bueno, pues, ya estábamos viendo, hay paradas. El nuevo portero que vamos a tener aquí por España en la segunda B. Un proyecto bastante ambicioso, ¿no? Por parte del Burgos para querer ascender al fútbol profesional, ¿no? Como en segunda división, la segunda categoría de aquí en España. Y, bueno, pues, como vemos, a mí me ha sorprendido un poquito el tema por... No por los socios y los dueños de allí del Burgos, porque, evidentemente, pues, viene por eso, seguramente. Viene con, no sé si le ha ido un 85% menos que va a cobrar. Vemos ahí la parada que le hace a Jim Nack. Una auténtica locura. Fijaros cómo va ahí abajo. Yo creo que se hace hasta daño. Fijaros el remate y la estirada. Imposible, casi al palo. Ahí, mira, abajo, abajo. Y con la yema de los dedos, prácticamente, bueno, con la palma, la salva de loco. Fijaros la gente atrás con la boca abierta. Aquí, aquí se va a ver bien. Fijaros cómo va ahí abajo. ¡Oh! ¡Brutal! ¡Qué parado ahí, eh! ¡Brutal! No sé si hizo daño ahí o algo, porque se queda ahí en el suelo lamentándose y demás. Y, nada, como decía, es un portero de una talla como para ver jugar en una primera división de la MLS. La propia Argentina tenía ofertas, ahora no recuerdo qué ofertas tenía de la Argentina, pero de algún club de primer nivel. Incluso, no sé si por ahí he leído alguna posible vuelta a River, ¿no? Así como segundo portero o algo así. Vemos ahí nuevamente otro paradón. Ahí a mano cambiada. Y, bueno, también, pues, yo que sé, en una primera división podría haber estado perfectamente, ¿no? En, yo que sé, en un Betis, en un Levante, en un equipo así, ¿no? Un Valladolid de media tabla, perfectamente para jugar, ¿no? O sea, más que nada va por un proyecto, ¿no?, ambicioso de ayudar al club, ¿no? A llegar al fútbol profesional y es un salto, pues, de calidad tremendo para el club español, ¿no? Que, como he dicho, no sabía que estaba jugando Pisculichi y son dos jugadores de muy alto nivel, ¿no? Para la categoría que es. Y, mira, ahí paradón con una parada de balomano, ¿no? Cerrando ahí las piernas. Y, bueno, pues, es un salto bastante grande, como digo, para el Burgos y su ascenso para la segunda categoría del fútbol español. Ahí vemos otro paradón. Fijaros ahí el tiro. Ahí, seguro, con las dos manos. Bueno, ahí al muñeco un poquito. Bueno, es un tiro fuerte, ¿no? Va al muñeco, pero, bueno, también tienes que estar ahí atento a esos balones. Venga, vamos a ver ahí la siguiente. Bueno, ahí facilita. Facilita ahí a las manos. Vamos a ver ahora por aquí. Bueno, viene ahí atajando, ¿no? Y rápido, rápido. Lo importante es ir rápido de levantarse, porque si no... Si deja ahí el rechace y no se levanta rápido, llega el delantero para empujar. Bueno, ahí con una mano, salvamos prácticamente en la línea, ¿eh? Ahí contra Tigres, creo que es. Si no, es Tigres, aunque no se ve muy bien, pero es Tigres. Sí. Fijaros ahí como la mano, ¿no? O sea, parece facilita, ¿no? Pero tiene que tener reflejos porque prácticamente ahí, mira, en la línea un poquito más y no llega a tener ahí la mano, se lo habrá comido. Bueno, ahí buena parada también, ahí a bocajarro, aunque iba al medio. Buena parada. Ahí está. Bueno, le hace un efecto raro, ¿no? En el aire le hace un efecto raro. Como que gira, ¿no? A lo cristiano cuando tira las faltas, ¿no? Ahí lo vamos a ver. Le hace como un giro raro. Bueno, ahí al cuerpo nuevamente. Ahí se la tiran al cuerpo un poco fácil, ¿no? Más o menos. Pero bueno, si vas a un lado ahí, si no estás atento, te la comes. Entonces, ahí de penalti, paradón ahí a un lado, de penalti. Mira, nuevamente ahí contra Tigres. Uff. Ahí buena parada también, ¿eh? Buena parada. Palmeando un poquito. Mira, nuevamente, parece todas las paradas estas de Tigres, ¿no? Elegido. Bueno, esa es la que hemos visto antes. Esa la hemos visto antes ya. Está ahí repetido. Ahí estaba repetido. La Gina... Es que es muy buena, ¿eh? O sea, esta de Gina... Es muy buena como va ahí abajo. Fijaros la estirada. Yo no sé si se hace daño ahí en el hombro cuando cae. Es que es un paradón. Fijaros, fijaros nuevamente, tío. Que para ver la repetida una y otra vez. Que paradón. Bueno, pues nada, chicos. Ahí estaba el vídeo. Un poquito cortito. Porque tampoco los porteros ver todo el rato paradas. Yo creo que es un poco monótono ver todo el rato lo mismo, ¿no? Paradas, paradas, paradas. Hemos visto un poquito el portero que es. A mí me parece que es un gran portero. Lo que he podido ver partidos sueltos en su época de River, ¿no? Pues siempre algún clásico, algún River-Boca. En Monterrey esta última temporada también he estado viendo bastante fútbol. Y bueno, pues Monterrey era un equipo que tenía un buen plantel. Así que bueno, siempre era atractivo de verlo. Y me parece un portero que es bastante interesante, ¿no? He visto aquí en Transfermark que no ha sido nunca internacional con Argentina. No sé si estará mal este dato. Pero pone aquí cero partidos internacionales. Entonces, imagino que estará bien, ¿vale? Imagino que estará bien. Y me resulta extraño, ¿no? Como un portero de la categoría de haber estado en River, ¿no? Y haber sido titular. No haber tenido ni la opción de haber ido como segundo o tercer portero. Que tampoco en Argentina es una posición clave, ¿no? Que han tenido por ahí a Romero estos últimos años. Pero tampoco Romero me ha parecido un portero que, digamos, que hiciera sombra a todos los porteros argentinos, ¿no? De hecho, ahora ya Armani se ha hecho ahí en el hueco prácticamente sin oposición. Aunque Armani es un portero buenísimo para mi gusto. Que también le estaba faltando esa oportunidad de la selección. Y, bueno, pues me ha sorprendido ese dato, ¿no? Por ejemplo, que no ha ido nunca a la selección. No sé por qué, por algún motivo. Pero, bueno, no tiene ningún partido jugado. Pues nada, chicos. Vamos a tener a un campeón de la Copa Libertadores aquí por España en segunda división B. Creo que ahora mismo con el coronavirus y demás. No sé si el Burgo se había clasificado para los play-off. Si los va a jugar en cuanto al ascenso. Imagino que sí, porque es un proyecto muy ambicioso, ¿no? El tener a Pisculici y a Varovero en el equipo. Imagino que será porque están luchando por algo como el ascenso, ¿no? A segunda división. Vale, así que nada. Pues sería interesante ir a verlo algún día, ¿no? Un campeón de todas las Libertadores. Pues en una segunda vez es todo un lujazo, ¿no? A pesar de que tiene 36 años. Pero es un porterazo, ¿no? Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado. Si queréis que subamos más reacciones. Que volvamos a este contenido al canal. Ahora que más o menos volverá el contenido de los fichajes. Que siempre que haya, pues, tema de conversación. Porque, bueno, habrá fichajes este verano. No tantos como los años anteriores, ¿no? Como cada mercado de verano. Pero, bueno, pues habrá cositas. Como hemos visto ya el fichaje de Icardi. Y alguna cosita más que se ha realizado por ahí, ¿vale? Así que nada. Dejad ahí un buen like, como digo, para más reacciones. Compartidlo. Suscribiros para no perder los próximos vídeos. Y que os avise de próximos vídeos. Y nos vemos en el siguiente, chicos. Adiós. Adiós.